Mi nombre es Cedero Río Echavarría, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, el cual fui, miren lo que me hicieron después de dar mi testimonio, llegando a mi casa, me llamaron dos individuos vestidos de civil, que fuera a conversar con ellos para el río, entonces cuando yo voy uno me da una galleta, y mira eso, me cayeron a piñazo y a patar, y que me dejaron tirar en el piso. Y ya ustedes saben que Charón y la policía política me habían amenazado de muerte en mi casa, y que lo habían mandado a matarme, y mira lo que me hicieron, mira lo que me hicieron en el brazo, que ya yo lo había dicho con anterioridad, por eso vuelvo a repetir, abajo Fidel, abajo Raúl, abajo la dictadura, y lo de los volantes lo hice, lo voy a repetir, lo voy a volver a hacer, lo voy a repetir y se lo voy a repetir 20.000 veces, hasta la última gota de mi sangre, porque hasta la última gota de mi sangre voy a luchar por la libertad de Cuba, porque yo lo que quiero es un cambio. Muchas gracias. Gracias.